De acuerdo al portal Univision, la imponente mansión de la famosa actriz Angélica Valle, tuvo un costo de más de 3 millones de dólares. ¡Cómo te quedó el ojo! La residencia se encuentra ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, California. Angélica Valle y su esposo, Otto Padrón, gozan de todas las amenidades de ensueño que tiene su bello hogar y que disfrutan junto a sus hijos. Angélica y Danico. ¡Nombre! Esta familia parece de la realeza. La casa es de fachada color blanco y café oscuro. Es de una sola planta con 5 habitaciones, 5 baños, piscina, casa de huéspedes y tiene un amplio terreno para organizar cualquier tipo de evento o simplemente tomar el sol. ¡Qué envidia! Valle presumió de tener un excelente gusto al decorar su residencia, pues a pesar de que predomina el color blanco en las paredes que, sin duda, garantizan una buena iluminación, quiso darle color al lugar con pinturas en lienzo que cuelgan en las paredes. Otra de las decoraciones que se encuentran en el interior de la vivienda son dos esculturas que están colgadas en otro de los salones que conforman la residencia y que le dan un toque antiguo pero elegante al hogar. La sala está compuesta por sillones color crema, adornados por cojines de varios colores y diseños muy sofisticados. El comedor se compone por una mesa circular de madera y sillas de color crema. Justo enfrente de la habitación se encuentra una gran pantalla de televisión empotrada en una pared rocosa que también cuenta con una pequeña y distinguida chimenea. ¡Guau! Este lugar está de lujo. ¡Ah! Pero la actriz, de la fea más bella, también tiene un espacio para armar elegantes escenas. El comedor oficial cuenta con una larga mesa rectangular con espacio para más de 12 personas. Tiene sillas de color beige y hermosos arreglos en el centro de la mesa. Lo mejor es que al fondo una gran ventana adorna el lugar. La cocina es una de las áreas con más luz de la casa, pues aparte de contar con dos modernas lámparas que cuelgan del techo, La habitación está rodeada de ventanales que dan vista a la extensa zona verde de la mansión. Este lugar está compuesto de detalles de mármol con retoques de endorado, gabinetes para almacenar las especias, vajillas y demás utensilios de cocina. Si así son las amenidades de la casa, ¿te imaginas cómo será la habitación de la hija de la novia de México? Bueno, no te la imaginas, aquí te lo mostramos. Nuevamente, el blanco es el color ideal para que esta habitación luzca radiante. Cuenta con un extenso ventanal que da acceso al inmenso de la casa y la piscina. Tiene una chimenea incorporada, una cama king size, adornada por dos muebles a los costados y una exclusiva sala de estar. Con razón, esta casa costó más de 3 millones de dólares. Y es que en cada esquina derrocha lujo y arte. Lo bueno es que la trayectoria de la actriz ha servido estas buenas riquezas. Y viva como toda una reina. ¿Qué fue lo que más te gustó de la mansión de Angélica, vale? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Es ahí, online.